¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Estoy muy contento de que hayas venido a visitar mi nido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y ahora en vivo desde el parque las tres fabulosas ardillas marchosas, las ardillitas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A quién quieres llamar? ¿A Epi y Blas? ¿Al conde? ¿O a Elmo? ¡Hola! ¡Elmo no puede hablar en estos momentos! ¡Está ocupado saltando arriba y abajo! ¡Salta arriba y abajo tú también! ¡Sí! ¡Sí! ¿Diga? ¡Oh, eres tú! Lamento mucho haber tardado tanto en coger el teléfono, pero estaba contando las veces que sonaba. ¿Te importaría volverme a llamar? ¡Esta vez dejaré que suene diez veces! ¡Llámame pronto! Hola, soy Epi. Has llamado a la línea de chistes de Epi y Blas. Este es el chiste. ¿Qué le dijo la flor a la avispa? ¡Lárgate zumbando! ¡No está mal, eh! Llámame otra vez para que te cuente más chistes. Desde aquí me río contigo. ¡Adiós! ¡Oh, vaya! Hoy es tu día de suerte. Es la hora de jugar acerca e ir lejos. Cuando no mirabas, he escondido mi bolsa de alpiste detrás de algo en mi nido. Si encuentras el alpiste, ganas el juego. ¡Es muy fácil! Muévete por el nido y yo te diré si te estás acercando o alejando del alpiste. Cuando creas saber dónde está mi alpiste, mueve la estrella hasta el escondite y haz clic. Bien, ahora empieza a buscar. ¡Estás muy cerca del alpiste! ¡Yupi! ¡Mi alpiste! Ha estado todo el rato detrás de mi fiambrera. ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡Has encontrado el escondite! ¡Ahí está mi alpiste! ¡Has prestado mucha atención a mis pistas! ¡Volvamos a jugar más tarde! ¡Sí! Ahora podemos volver a jugar acerca y lejos. Bien, empieza a buscar y yo te diré si te estás acercando o alejando del alpiste. ¡Estás muy cerca del alpiste! ¡Estás muy, muy cerca del alpiste! ¡Yupi! ¡Mi alpiste! Ha estado todo el rato detrás de mi bote de burbujas. ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡Has encontrado el escondite! ¡Ahí está mi alpiste! ¡Has prestado mucha atención a mis pistas! ¡Volvamos a jugar más tarde! ¡Hasta pronto! ¡Saluda a Elmo de mi parte! ¡Hola! ¿Te has divertido con Paco Picó? ¡Has ganado! ¡Yupi! ¡Epi y Blas están esperándote para jugar! ¡A Epi le encanta hacer jugar a Blas! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, Blas! ¡Mira quién hay aquí! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Increíble! Este teléfono puede llamar a Paco Pico, al conde o a Elmo. ¿A quién llamamos? ¡Ding! ¡Ding! ¡A Elmo le encanta escuchar el sonido del teléfono! ¡Llomo otra vez para que Elmo pueda oírla sonar de nuevo! ¡Llomo otra vez para poder llamar a Paco Pico, al conde oírla sonar de nuevo! ¡Diga! ¡Oh, eres tú! Lamento mucho haber tardado tanto en coger el teléfono, pero estaba contando las veces que sonaba. ¿Te importaría volverme a llamar? ¡Esta vez dejaré que suene diez veces! ¡Llámame pronto! ¡Llomo otra vez para poder llamar a Paco Pico, al conde oírla sonar de nuevo! ¡Llomo otra vez para poder llamar a Paco Pico, al conde oírla sonar de nuevo! ¡Hola! ¡Oh, hola! ¿Sabes? Acabo de despertarme y estaba intentando escuchar los sonidos de todo el mundo al despertarse. ¡Escucha! Esa debe de ser la alarma del despertador de Eddie y Blas. ¡Oh, escucha eso! ¡Los pajaritos se están despertando! ¡Oye, Oscar! ¡No tan alto! ¿No sabes que todavía hay gente durmiendo? Los gruñones son tan... bueno, gruñones por la mañana. Bien, será mejor que me lave los dientes. Hasta pronto. Adiós. Epi, el conde y los tres cerditos. Érase una vez, no hace mucho tiempo, Epi conoció a los tres cerditos. Ya sabes, aquellos que pasaron por esa terrible experiencia con el gran lobo feroz. Pues Epi y los cerditos se hicieron grandes amigos, por lo que los cerditos invitaron a Epi a visitarles. Así que un día, Epi decidió sorprender a sus amigos con una visita. De camino a la casa se encontró con el conde que estaba parado en el camino contando la gente que pasaba. ¡Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! Epi, ¿a dónde vas? Preguntó el conde. Voy a visitar a mis buenos amigos los tres cerditos. Contestó Epi. ¿Los tres cerditos? Siempre he querido contarlos. Dijo el conde con gran emoción. ¿Puedo ir yo también? Epi no quiso ser descortés, así que invitó al conde a acompañarle. Cuando llegaron a la casa de los tres cerditos, Epi llamó a la puerta. ¡Eso es un golpe! Dijo el conde cuando Epi llamó a la puerta por primera vez. ¡Eso son dos golpes! Dijo el conde cuando Epi llamó a la puerta por segunda vez. Epi estaba a punto de pedirle al conde que dejara de contar, cuando de pronto se abrió la puerta. Los tres cerditos formaban una fila. Estaban muy contentos de ver a Epi. Pero antes de decir algo, el conde habló. ¡Eso es un cerdo! Dijo el conde. ¡Eso son dos cerdos! ¿Quién es este? Preguntó uno de los cerditos. ¡Oh, es un amigo! Respondió Epi. ¡Y eso son tres cerditos! Continuó el conde. Bueno, ¿y por qué nos estás contando? Preguntó otro cerdito. ¡Oh, le encanta contar! Respondió Epi. ¡Contar es mi vida! Añadió el conde. ¡Pues yo detesto que me cuenten! Exclamó el tercer cerdito. Y los otros cerditos chillaron asintiendo. Bueno, no quiero molestaros. Dijo Epi mientras se iba. ¡Oh, no nos interpretes mal! ¡Nos alegramos de que hayas venido a visitarnos! Dijo el primer cerdito. En realidad, has venido en un buen momento porque estamos empezando nuestra reunión anual familiar. ¡Oh, no! ¡No querrás decir que están todos tus familiares aquí! Preguntó Epi. ¡Por supuesto! Dijo uno de los cerditos mientras abría la puerta un poco más para mostrar una habitación repleta de cerditos. ¡Mira, Epi! Exclamó el conde. ¡Soy muy feliz! ¡Mira todos esos cerditos! ¡Conde! ¡No, por favor! ¡Por favor, conde! ¡Eso es un cerdito! Empezó el conde ignorando las plegarias de Epi. ¡Eso son dos cerditos! En un momento, el conde se hallaba en el centro de la habitación rodeado de cerditos. ¡Cinco, oh, oh, seis, siete, ocho, nueve cerditos! ¡Oh, vaya! Dijo Epi que continuaba en la puerta. Bueno, quizá vaya a visitar a los 420 pájaros negros a ver cómo están. ¡博 someos! ¡Suscríbete! 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 Oh, chicos, 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 mi tener un hombre de pan Sí, un hombrecito hecho de pan de galleta Di hola, hombrecito Hola, chicos y chicas Su nombre es Pequeño Johnny Oh, huele de maravilla mi querer comerlo ¡Qué buena idea! Volveré a esconder los clips de Blas para ver si los puedes encontrar ¿Qué? ¿Qué dices, Blas? No, Epi, creo que esta vez no Sabía que estarías de acuerdo Vamos allá, tienes tres oportunidades para encontrar tantos clips como puedas He escondido clips detrás de todo lo que está vivo Todo lo que nada y todo lo que es amarillo ¿El cuento? Vaya, no he escondido ningún clip ahí Epi, añoro mi colección de clips Pero ahora tienes que mirar en otra parte Siguen quedando muchos clips por ahí escondidos ¿La televisión? No, ahí no hay clips No me convence mucho este juego, Epi Esta es tu última oportunidad para encontrar los clips de Blas Adelante, busca otro lugar donde mirar ¿El camión de bomberos? Lo siento, pero ahí no hay ningún clip No hay clips Oh, no Muy bien, ese ha sido tu último intento ¿Cómo está tu colección de clips, Blas? Oh, no Se ha perdido toda mi colección de clips Bueno, no te preocupes, Blas Estoy seguro de que los encontraremos la próxima vez que juguemos De todos modos, gracias por jugar con Blas y conmigo Sí Nos lo hemos pasado muy bien Volveremos a esconder los clips de Blas muy pronto ¿Te parece bien, Blas? Ah, Epi ¡Qué buena idea! Volveré a esconder los clips de Blas para ver si los puedes encontrar ¿Qué? ¿Qué dices, Blas? Ah, no, Epi, creo que esta vez no Sabía que estarías de acuerdo Vamos allá Tienes tres oportunidades para encontrar tantos clips como puedas He escondido clips detrás de todo lo que es de Blas Todo lo que te pones en los pies Y todo lo que es rojo ¡El camión de bomberos! ¡Es rojo! Aquí hay uno de los clips de Blas ¡Estupendo! Pero ahora tienes que mirar en otra parte Siguen quedando muchos clips por ahí escondidos ¡Mis zapatillas de deporte! ¡Son algo que te pones en los pies! ¡También es rojo! ¡Vaya! Has conseguido dos clips porque son dos de las cosas que he dicho Esta es tu última oportunidad para encontrar los clips de Blas ¡Adelante! Busca otro lugar donde mirar ¡La radio! ¡Es rojo! Has conseguido un clip Sigue así Bueno, se acabó Ese ha sido tu tercer intento ¿Cómo ha ido Blas? ¡Cuatro clips! Bueno, caramba, gracias por encontrarlos Pero Epi, creo que tenía más de cuatro al empezar el juego, ¿verdad? Bueno, nunca se sabe Blas Puede que se hayan perdido Epi no tiene ninguna gracia De todos modos, gracias por jugar con Blas y conmigo Sí Nos lo hemos pasado muy bien Volveremos a esconder los clips de Blas muy pronto ¿Te parece bien, Blas? Ah, Epi Oh, no He oído que Epi me va a dar una sorpresa Detesto las sorpresas ¿Sabes? No lo entiendo ¿Cómo un patito de goma podría ser tan maravilloso como una paloma de verdad? Despídete, Bernarda Despídete, patito de goma ¡Adiós! ¡Sí! Alba está muy contenta de que hayas vuelto ¿A qué quieres jugar ahora? ¡Sí! ¡Vamos a jugar a darle regalos a Elmo! Elmo quiere cinco cosas en su regalo ¿Habones, Musical, Schweballos ¿Habones, Musical, Schweballos, T-K-G Añadida ¿Habones, Musical, Schweballos, T-P-K-G ¿Habones, Musical, Schweballos, T-K-G ¡Sé! Ahora a Elmo le toca abrir su regalo. Zapatillas de deporte. Uno, un vegetal. Dos, una cesta. Tres, una bocina. Cuatro, eso son cuatro cosas. ¡Eh! Elmo quería cinco cosas. Estas son solo cuatro cosas. ¡Juguemos otra vez! Elmo quiere cinco cosas en su regalo. ¡Aleluya! ¡BONK! ¡BONK! ¡BLONK! ¡BONK! ¡BONK! ¡Oh, vaya, vaya! ¡Ahora a Elmo le toca abrir su regalo! ¡Oh, vaya, vaya! ¡Elmo tiene justo el regalo que quería! ¡Vamos a jugar pronto! ¡Adiós! ¡Elmo sabe que te lo pasarás bien contando con el conde! ¡Saludos, pequeñín! ¡Bienvenido a mi castillo! ¡Siete! ¡Fíjate! ¡Uno, dos, tres, cuatro amigos maravillosos a los que puedes llamar! ¡Hola! Soy Epi. Has llamado a la línea de chistes de Epi y Blas. Este es el chiste. ¿Qué le dijo la flor a la avispa? ¡Lárgate zumbando! ¡No está mal, eh! Llámame otra vez para que te cuente más chistes. ¡Desde aquí me río contigo! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Oh, hola! ¡Estaba jugando a mi juego favorito! ¡Contar hacia atrás! ¡Escucha! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡No está mal, eh! Estos son los mismos números pero contando hacia adelante. O sea, normal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Bueno, ahora me tengo que ir. Todavía tengo que descubrir cómo contar boca abajo. ¡Je, je, je! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Has llamado al número de Elmo! ¿Quieres saber cuál es el número de Elmo? ¡El cinco! ¡Vuelve a llamar a Elmo pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! Uno, dos, tres... Érase una vez, tres osos que vivían en el bosque. Mamá oso, papá oso y bebé oso. Estos tres osos eran muy felices viviendo juntos. Nadie molestaba a los tres osos, ni les hacían preguntas ridículas. La familia oso estaba muy agradecida por eso. Pero un día, decidieron irse de picnic. Así que papá oso hizo unos bocadillos de miel para llevar. Justo cuando se disponían a salir de la casa, ¿quién crees que apareció? ¡Eso es! ¡El conde Ricitos de Oro! El conde Ricitos de Oro era un niño que tenía tantos rizos dorados que ni siquiera podía contarlos a pesar de intentarlo. En cuanto vio a los tres osos, dijo... ¡Ajá! ¡Mira eso! ¡Es un oso peludo! ¡Eso son dos osos peludos! ¡Y ahí, eso son tres osos peludos marrones! Papá oso se volvió hacia mamá oso y le preguntó... ¿Conoces a este chico? No le había visto en toda mi vida, contestó mamá oso. Entonces, bebé oso añadió... ¿No nos vamos de picnic? ¡Picnic! ¡Me encantan los pícnics! El conde Ricitos de Oro exclamó... ¡Y mira! ¡Todos tenéis cestas de picnic! ¡Eso es una cesta de picnic! ¡Eso son dos cestas de picnic! ¡Eso son tres cestas de picnic maravillosas! ¿Por qué tenéis tres cestas de picnic? ¡Oye! Dijo papá oso. ¡Tienes razón! ¡Tenemos tres cestas de picnic! ¡Y somos tres osos! ¡Pero ya nos íbamos! ¡Así que si no te importa! Pero entonces el conde Ricitos de Oro... ...vió las tres sillas de los tres osos. Estaba tan emocionado... ...que no se pudo contener. ¡Eso es una silla! Exclamó el conde Ricitos de Oro. ¡Eso son dos sillas! ¡Eso son tres sillas de madera maravillosas! ¿Por qué tenéis tres sillas de madera? Los tres osos empezaban a estar enfadados. También estaban hambrientos porque se pasaba la hora de su comida. No sabían qué hacer. ¡Oh, mira! Dijo el conde Ricitos de Oro. ¡Qué monada! ¡Eso es una cama de oso! ¡Eso son dos camas de oso! ¡Eso son tres camas de oso! Los osos se miraron unos a otros y no supieron qué decir. De pronto, Bebé Oso gritó. ¡Ya lo tengo! ¡Tenemos tres cestas de picnic! ¡Tenemos tres sillas de madera! ¡Y tenemos tres camas de oso! ¡Tenemos tres de todo porque somos tres! ¡Somos los tres osos! ¡Genial! Papá oso y mamá oso tuvieron que estar de acuerdo. Por supuesto que estaban encantados de que Bebé Oso contestara la pregunta del conde Ricitos de Oro. Pero lo más importante era que podían seguir adelante con su comida. Fin. ¡Saludos, amiguito mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora de jugar a... ¡Tengo tu número! ¡Ja, ja! ¡Muy bien, mis adorados murciélagos! ¡Escondeos detrás de uno de esos fantásticos números! ¡Ja, ja! ¡Abracadabra! ¡Los murciélagos están escondidos detrás de un número! ¡Esta es la pista! Paco Pico observaba a cuatro mariposas. ¡Oscar, ha asustado a una de ellas! ¡Cuántas mariposas han quedado! ¡Hurra por ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Has encontrado mis murciélagos! ¡Has acertado! ¡Mis murciélagos se escondían detrás del escalofriante número tres! ¡Quedaban tres hermosas mariposas! ¡Qué juego tan maravilloso! ¡Volvamos a jugar pronto! ¡Ajá, ja, ja! ¡Amiguito mío! ¡Has vuelto! ¡Debe de ser hora de jugar a Tengo tu número! ¡Una vez más, necesitaré a algunos números y a mis murciélagos! ¡De acuerdo! ¡Mis preciosos murciélagos! ¡Escondeos detrás de uno de esos números maravillosos! ¡Ahora intenta encontrarlos! ¡Ja, ja! ¡Muy bien, mis adorados murciélagos! ¡Escondeos detrás de uno de esos fantásticos números! ¡Abracadabra! ¡Los murciélagos están escondidos detrás de un número! ¡Esta es la pista! Grungetta tenía una tarrina de fango que, como ya sabéis, a los gruñones les chifla. ¡Oscar le ha dado una tarrina más de fango por su cumpleaños! ¿Cuántas tarrinas de fango tiene en total? ¡Eso es absolutamente, positivamente correcto! ¡Mis murciélagos se escondían detrás del magnífico número dos! Grungetta tiene dos tarrinas de fango maravilloso. ¡Volvamos a jugar pronto! ¡Punto! ¡Viva la unedad! ¡Nueve sin parar! ¿Te has fijado alguna vez en un clip? ¡Qué bien sirve para estar! ¡Me despido por ahora! ¡Contaré los minutos hasta que vuelva a verte! ¡Saludos, pequeño! ¡Eso es lo que siempre dice el conde! ¡Elmo también mira a uno! ¡Saludos quiere decir hola! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Siete! 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 1, 2, 3, 4, 5 ¡Oh! ¿Estás listo para dejar de jugar en Barrio Sésamo? Haz clic de nuevo para decirle adiós a Elmo ¡Oh! ¡Es el momento de decir adiós! Elmo dice adiós de parte de todos los de Barrio Sésamo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!